Hola nequitas y nequitas, soy Soneko y estamos jugando al Pokémon Luna Estamos buscando a todos los entrenadores para luchar contra el que me quedan No sé si me quedan algunos, creo que por la parte de abajo de la ruta Si no recuerdo mal, este ya estaba Tendré que bajar a la playa, por si acaso A ver Como no quiero... Si visitas la playa menor de Ula Ula, te darás cuenta de que hay un montón de cosas tiradas por la arena Pásate con Stoutland y ponte buscar O vale A ver, playa menor ¿Ves todos los slowpooks que hay aquí? Pues se miran pero no se tocan Están protegidos por las autoridades de Alola, no se permite capturarlos Hubiera estado bien un slowpook... Forma Alola, pero... ¿No hay entrenadores por aquí? Si yo los slowpooks no los quiero, vamos Aquí Ven, vamos a pasarlo, vamos con nuestros Pokémon Ajá Vale, maja Ah, estos son nadadores, vale Los nadadores están en la playa y no... No en el agua como normalmente suelen estar Es muy interesante Bueno, Pikachu Está bien, escogido Como son de tipo agua A ver que me hace el... Pues no lo voy a matar a la primera Ni de coña Bueno El espabila No estoy dormido Más lo que me ha quitado Ah, mira tú que listo, eh No importa Seguimos haciendo rayo carga Sí Entonces estoy haciendo protección Que te va a dar lo mismo Ahí se ha quedado Ana, de vida Uf Digo, como si me quede Nada, un pixel ahí rojo Me da algo Ah, mira, chispazo Pues sí Vamos a olvidar chispa Bueno, podría haber olvidado Ataque rápido Y aprendemos chispazo Este está muy bien Vale Pues creo que ya podemos evolucionar a Pikachu Así que cogemos la bolsa No sé dónde está La piedra Que compré Piedra trueno Pues evolucionamos a Pikachu Mira qué majo Por cierto Porque el fondo es verde Es por la piedra trueno Qué musiquita más rara Ahí está el Pikachu Evolucionando a Raichu Iba a decir Pikachu a Raichu Bueno Me encanta la musiquita No suena como otras evoluciones Vale Pues solo me quedaría Pichu Para tener la hoja completa Qué curioso Ah, claro Tiene que aprender psíquico A ver Lo vamos a olvidar por Ataque rápido Este Pikachu va a ser especial Especial, ¿eh? Vale Perfecto Ah, ¿me quedan más entrenadores? Pues nada, oye Tú también Bienvenida a esta playa recóndita ¿Qué tal un combate Para caldear el ambiente? Estamos en la playa O sea, ya hace calor De por sí Aparte estamos en verano ¿Sabes? Vale Pero, pero que pose Por cierto Se llama Apolo Como otro personaje Oh, Iskaz Oh No contaba con esto Chas Y aparezco a tu lado Mmm Qué fail Bueno, si tú Haz algo a cual He cambiado ahora mismo, ¿eh? Vas a hacer hoja mágica ¿Quién te deja de hacer esas cosas? Soy un Pokémon tipo planta Uy Ha hecho magnitud, ¿verdad? No sé qué número era A la toma Mmm Avalancha Hombre 50 75 Sí Vamos a olvidar Lanzarrocas Que es casi lo mismo Sandygast También es de tipo de tierra Pero en este caso Podemos utilizar A Vaporeon Porque es de tipo fantasma ¿Vale? Pikachu no se lleva ni idea Ya que es horrible Este bicho, ¿eh? A ver, Vaporeon Así me gusta Tiene Tiene una pala Un cuchillo No sé qué tenía en la cabeza Qué cosa más rara Qué bien lo ha pasado Te voy a dar esta calderilla Esta calderilla Se me ha olvidado Se me ha olvidado Que se me ha olvidado Uh Mira más Celulas de cigarde Me faltan un montón Y no voy a conseguirlas todas Ni de coña A ver, creo que Por aquí Ya no nos quedan más Entrenadores Y aquí es cambio de ruta ¿Verdad? Vale Pues nada A volver A volver A buscarle a entrenador ¿Os acordáis del primer entrenador? Pues a por eso Sé que les dije Cuando derrotas a todos los entrenadores De esta ruta ¿Podrás venir a por mí? Vale Pues a eso voy Más de él Es un poquito Es una montura un poquito lenta Comparado con Tauros Y demás Creo que era este, ¿no? Has realizado una labor Informidable Venciendo a todos los entrenadores De esta zona Muy bien, joven Tienes el permiso Para enfrentarte al rey De la ruta 12 ¿Preparada para arrodillarte Ante el increíble poder Z del rey De la ruta 12? Bueno Debería Debería haberme curado Pero No importa Vamos así tal cual Me llevas dos Pokémon A ver Bueno, Lerian Vale Me parece estupentástico Aunque si me hace Un ataque tipo bicho Esto va a doler, ¿eh? ¿Pero en serio? A ver Esto no puede ser ¿Cómo me fallas El rayo carga? Vale Sí Eso duele Es que con la pantalla luz A ver Viento Plata No sé Cuántos pepes Tiene A ver si no me hacen Críticos Ni nada Se va A la pantalla luz O falla O algo Vale Ya está Ops Pues si solo me quedan Cinco pepes Vale Joder Podrías haber subido El No importa Pinsir Bueno, como El pobre Pikachu Contra los tipo bicho Lo lleva muy mal Hasta cambiar Lick and Rock Podría cambiar Al Ingeneralar Pero El tipo roca También es débil O sea, fuerte Contra los tipo bicho No me acordaba de esto El que brilla Es el que más ataque tiene Vale O sea, cuando utilizas Un cristal Z De un tipo Y tienes varios ataques De ese mismo tipo Te va a brillar El que más efectivo sea El que más pupo vaya a hacer También es lógico Es que este juego Está hecho un poquito Para No sé qué tengo que hacer Pero Hay cosas brillando Que me dicen Cógeme a mí Cógeme Vale Me da a mí que su Movimiento Z No ha funcionado No es posible Has derrocado al rey De la ruta 12 Pues va a ser que sí Hijo Ay, pobrecito Por iluso Ah, yo El gran rey De la ruta 12 No es posible Te hago entrega Del título De gran reina De la ruta 12 Así como De este obsequio Oh, una MT Más psique Es un poco meh Hay que tener ambiciones mayores No pienso conformarme Con ser el rey De una ridícula ruta Algún día el mundo entero Se arrodillará a mis pies Ojo, ojo Por cierto Esto me recuerda Creo que Creo que me he dejado Otro de estos entrenadores Creo que el de la ruta 5 Bueno, no importa Algún día iré a por él Así cuando Localice Un centro Pokémon Para tepearme O sea, tepearme Usar vuelo Tal vez vaya De hecho me parece Que es en la En la cala Donde me lo he dejado También debería De comprar repelentes Y esas cosas A ver Saneko No, Lucha no Chris me lo ha contado todo Que lo ayudaste A probar su máquina Pokédome y Benben Nosotros también lo probamos Y conseguí superar la prueba Creo que me estoy haciendo Más fuerte Eres lo más Aneko Toma, quédate esto Ay, qué majo Oye Una poción máxima ¿Por qué no bajas un poco El volumen? ¡Guau! ¡Es él! El Team Skull Está buscando un Pokémon Llamado Cosmog No lo habréis visto, ¿verdad? ¿Eh? No vamos a soltar prenda Al parecer El tal Cosmog Es un Pokémon debilucho Inútil en los combates Pero por otro lado Es capaz de atraer A un Pokémon De extraordinario poder Uno que según cuentan Puede traer La destrucción A Lola Que trae la destrucción Pero eso es terrible No podemos hacer nada Protegedlo a toda costa Sé que no tendréis Motivos para fiaros de mí Pues trabajo para ellos Pero Mira, tan solo voy a deciros Una cosa No dejéis que el Team Skull Le ponga las manos encima A Cosmog bajo ninguna circunstancia Vale Lo tendremos en cuenta Pero vaya con el Team Skull Me pregunto Cómo habrán sabido De su existencia ¿Estás insinuando algo? Eh, oye ¿A dónde vas? Eh, ha dicho algo Para sí mismo No te metas San Eko Si están buscando a Cosmog Puede que a Lilia Corra peligro No entiendo de qué va esto Pero hay que proteger a Lilia Y a Cosmog como sea Empecemos haciendo frente A la siguiente prueba Así nos seremos más fuertes Algún día pienso completar El recorrido insular Y conseguir la aprobación De Tapu Koko Para convertirme en Cajuna Pero todavía tengo mucho que aprender Aún me guardan innumerables combates Victorias y derrotas Y lo enfrentaré todo Con una sonrisa Intentemos convertirnos En los campeones insulares A Neko Se supone que antiguamente Los campeones insulares Solo tenían que hacer las pruebas Ah, no Y derrotar a los cuatro Cajunas juntos Vale Ojo, pues es una especie de... Corre como el viento Maddale Estoy imitando a mi héroe de la infancia Que le hago de maravilla Bueno, si no lo... Si no lo habéis visto Estoy imitando a... ¿Cómo se llamaba? ¿A Buddy? A Woody A Woody De Toy Story, ¿vale? Y su más de ahí Supuestamente es Perdigón Y dice Corre como el viento Perdigón Vale, pues es eso Se llamaba Woody Sé que es el de Toy Story Pero no me acuerdo Como se llamaba El desierto de Hain Es un labirinto natural Si te fijas en los molionitos Que lo adornan Puede que logras encontrar el camino Parece que el orden Que hay que seguir Es 2, 1, 4, 3 Pero vete todo ¡Eh! No puedo entrar Vale Hay cosas Y a ver aquí ¿Qué más que me cuentan? Otra vez Tilo Uf, venga Que ya casi hemos llegado A la casa Eder Donde nos espera la capitana Anda, mira Están construyendo la entrada A la liga Pokémon Tal y como dijo el profesor Pues parece que va muy en serio Con lo de montar la liga Pokémon A la cima del monte La Anakila El profesor El profesor me contó Que las ligas Pokémon De tres regiones Tienen lo que se llama El alto mando Y que está formado Por cuatro entrenadores Super fuertes Me pregunto ¿Quiénes serán Los más duros de pelar Si los Cajuna O el alto mando? ¡Buf! Solo de pensarlo Me entra un no sé qué La casa Eder Una de las instalaciones De la fundación Eder No, trabajan sin descanso Dan muy mal rollo Los Eder, eh A ver Seguramente Lo estoy pronunciando mal Lo de Eder Y a algunos Le están chirriando Los oídos De tal forma Que le están empezando A sangrar Y estará diciendo Por favor, no Déjalo Oh, aquí solo hay una persona Bueno No importa A ver Quiero comprar Repelentes máximos Uno, ¿cuántos? Venga De todas formas Aquí los repelentes máximos Tampoco Hacía mucha falta ¿Verdad? Vamos a ver Esto Ah Sí Bueno, ya que he llegado Hasta aquí Voy a ver si Si consigo Uy Esto está muy abajo No importa A ver Creo que está La ruta 8 Colina Saltagua Bueno, por ahí estaba La MT Lo habéis dicho Este es el rancho Ojana Yo creo que Esto está demasiado abajo Ah, ya por aquí Vamos a intentarlo De todas formas Estos entrenadores Ya serán pan comido ¿Vale? Pero bueno Vamos a intentarlo A ver Bueno, vamos con más Deil Total Creo que esto era Si no me equivoco Era por aquí Vale Ya lo que me faltaba Un Diglett Pues Pikachu Pues Pikachu No va a hacer Gran cosa Bueno, Raichu En este caso No me acostumbro A que ha evolucionado Y no Y tengo la costumbre De llamar a Pikachu Aunque me pongan El repelente Esto no va a hacer Nada A ver A ver Aquí hay un niño Parece que He venido por aquí ¿En serio? Vamos a ponerse El repelente Por si acaso En serio Me he dejado Por aquí Una MT Esto ya no me acuerdo Son muy pesados Estos bichitos Bueno, me hubiera dicho Que la MT De escaldar Me la he dejado Dentro de La colina Saltagua Pero ponte tú A buscarla Que no sé Donde está Vale De momento Creo que por aquí Están Joder No ha salido Antes Y sale ahora Son muy pesados Estos Diglett ¿Eh? Menos mal Que están Under level Total Y son fáciles De De escapar O sea Podemos salir Fácilmente Bueno Ya me habéis entendido A ver ¿Tú? Vale Pues Pues sí Había lucho Contra él ¿Vale? Entonces Bueno Como ya hemos luchado Contra él No Volvemos otra vez Aquí Pensé que me había dejado Algo Pero no Vaya vuelta Mastón Ha quedado Todo porque No me acordaba De que había pasado Por ahí ¿Vale? Hemos perdido Dos minutos De vídeo Para nada A ver Bueno Como tengo El rebelente Echado Pues Pues no pasa nada Esta es Esta es la casa nombre, ¿vale? Pero ya sabía cómo se llamaba. El preescolar Manel. Espera, 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 espera. Quiero recordar... No estoy muy segura, pero a ver si me lo podéis confirmar. Eh... ¿En Pokémon Sol luchas contra un niño y en Pokémon Luna luchas contra el otro? O sea, esto es como sin aderexio, pero con los niñatos, ¿no? Creo que sí. Ahí. Bueno, no me va a hacer mucho daño. Soy eléctrico. Más rápido. Poquito me va a hacer, ¿eh? Tengo un chispazo. Total. Sería muy gracioso que tuviera sobre electricidad y me iba a reír mucho. Pero no. No tiene sobre electricidad. Es fácil que tuviera electricidad estática. Señor, esta mapea... ¿Qué? ¿He pegado a tu Pokémon, no a ti? Bah, odio los niños. He hecho lo que he podido. Oye, que ya se ha acabado el combate. ¿Por qué me muerdes? Ya estoy de vuelta. Anda, veo que estés haciendo amigos, ¿eh? Yo ya he hecho todas las compras que tenía que hacer. ¿Y dónde me has dejado a...? Sí, bueno, con amigos así, ¿quién quiere enemigos? Oye, ahora que lo pienso. ¿Dónde está Lilia? Esa, Lilia. Lilia está con Ela. Llegarán en cualquier momento. ¿Qué tal si hacemos la prueba mientras tanto? Al fin y al cabo, soy la Capitana Zarala. ¿Qué? ¿Qué? Vale, no tengo nada preparado para esta... Creo, bueno... Para esta chica no tengo nada, ¿vale? Realmente. Así que no sé qué me lo voy a hacer. ¡Un momento! ¿No tenía yo el cristal Z con este? Menos mal que los cristales no se pierden, ¿vale? Bueno. Le damos el de incinerar, total. Realmente no sé cómo lo voy a hacer. Vamos a ver. ¿A dónde tengo que ir? A la prueba de cerrar. ¿Qué estás haciendo? No te acerques. No te rayes, tronca. He visto cómo se movía tu bolsa y me ha picado la curiosidad por ver qué tienes ahí, nada más. Si tienes un Pokémon manzo, guapo y raro, pues te lo choriceo y aquí no ha pasado nada. Aunque me dé igual que no sea raro, ¿te lo voy a mangar igual? Pobrecita. ¡Saneco! ¿Y tú de qué vas? ¿De wey de la vida intentando salvar a la piltrafilla esta? Enfréntate a mí si te crees tan chula. No he hecho el... ¡Chan, chan! O sea, el gesto es el que hacen con la mano, que parecen... Parecen mongers. Pero bueno. Eso, esa. O sea, como está así más o menos ahora. Normalmente suena hacer esa pose y luego entran en combate. ¡Oh! Un Drowsy. ¡Oh! Creo que he sacado... A mi incineróar. ¡Pobrecito Drowsy! Vamos a ver. ¿Qué ataque te puedo hacer? ¿Mordiscazo? Va, venga, sí. Pobrecito. Menos mal que no le he hecho el aliento oscuro, que eso puede hacer más daño. Vale. Petitil al 34. Biguel al 33. Vaya full de resultado, pero tendré que apechugar. Si vuelves a tener tanta potra, me vas a dejar fatal. Toma, Rima. No es fácil traducirlo, ¿eh? Eso yo también lo entiendo. Ahí va. Le habéis dado pal pelo a mi Drowsy. Pues nada, ahí os quedáis. Yo me abro. Ah, muchas gracias, Aneko. Decidí salir por ahí a explorar y me separé de Ela. Quería saber cómo os sentís los entrenadores cuando salís de aventuras. Y justo entonces, Nebuli, antes salís de la bolsa y... Oye, Nebuli, ya. Dale las gracias a Seneko por salvarte. Pero, tía, o sea... ¿Sabes que no...? Tienes que tener cuidado con ese Pokémon. ¿Por qué andas sola? Toma, quiero que te quedes esto. Espero que te sirvan en tu recorrido insular. ¿Pociones? No, lujo, Balls. Bueno. Las vi cuando estaba de compras y... Bueno. Bueno. Anda, Lilia. Uy, pero mira qué carita me traes. Entre a la casa, Adel, y échate un ratillo. Hazme el favor. Ah, gracias, Tarala. No me vendría mal un pequeño descanso, la verdad. A ver. Seneko, para llegar a mi prueba hay que pasar por la aldea Tapu. Ven, sígueme. ¿En serio hay que pasar por ahí? ¿Y esta? Esta es una ayudante de las pruebas. A ver. Alola, joven. Me dedico a apoyar la causa del recorrido insular animando a todos los que se atreven a realizarlo. Bueno, lo de animar es una forma de hablar. Mi labor consiste en poner a prueba tu fuerza. Pero antes deberás de vencer a todos y cada uno de los entrenadores de la Rota 15. Dice, ¿hay entrenadores aquí? Ah, pues sí. Pues parece que sí. Al final el repelente no me ha salido nada. Bueno, es igual. ¿Por qué voy? Bueno, no importa. Voy con esta Atlanta. Al final de la Rota 14 está el local abandonado en el que tiene lugar mi prueba. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Deja de andar. Bueno, espera, espera, espera. Oh, primero paso y luego ya voy a curar. Antes de empezar la prueba. Que arena más negra, ¿verdad? Oh, un pescador. Veo que tienes la caña de Nereida. Ah, me la regaló ella, ¿sabes? Bueno, dos Pokémon. Un Feebas. Muy, muy. Joder, encima tiene que llover, ¿sabes? En fin, será fin. Placa. No puedo hacer gran cosa. Joder, sí que es de Biluchi este, ¿no? Oh, aquí hay dos. Menos más. Venga, Raichu, te toca. Tú puedes. Podría haber sacado mágica, me merecibas, pero bueno. Intimidación, me da lo mismo. Y creo que voy a hacer un rayo carga. Podría hacer chispazo, pero... Pues pasé por cuatro. Colmillo y hielo. What? Me voy a reír mucho como no caiga, ¿eh? Uf, menos mal. Bueno, al menos hubiera paralizado. Debería de cambiar de Pokémon, pero bueno. Ah, si yo tuviera la caña de Nereida. También podría haber ganado. Ni que tuviera ganado con Pokémon de agua, ¿sabes? O sea, no te inventas cosas. Es que hay más entrenadores. Quiero Pokémon raros. Estoy dispuesta a llegar al fin del mundo por ellos. ¿Qué es un Pokémon raro? Para mí un Pokémon raro es un Pokémon brillante. Porque son más difíciles de conseguir. Supuestamente los Pokémon raros son los más difíciles de conseguir. Porque salen menos. Oh, un toque de maru. Hmm, no tengo ataques de tipo tierra. Y como está lloviendo, creo que mi ataque de tipo fuego va a ser un poquito debiluchi. Pero bueno, vamos a intentarlo. Efectivamente, no cae. ¡Au! Así que este bicho tiene punto de acero. Bueno, ¿qué le voy a hacer? Está bajando vida. Ni un Gabite. Bueno, para Gabite puedo utilizar el Raya Aurora de Vaporeon. Creo que será mejor. A ver, Raya Aurora. ¡Eh! No tan rápido. ¡Hala, adiós! Es que los ataques por cuatro son mortales. Vamos, son letales, más bien. Acaban con el enemigo, pero vamos. Creo que saber si la tabla de tipos exactamente no es primordial. Pero saber si las debilidades por cuatro y las inmunidades creo que es mucho mejor. Y aquí estamos. ¡Hala! Subamos las escaleras y empecemos la prueba. ¿Quieres? Sí, sí, yo empiezo la prueba, pero... Pero creo que... A ver. Me viene a la cabeza un Pikachu haciendo surf que vi una vez. Anda, que no me gustaría a mí poder ser un surfista también. ¡Ah, mira su cerebro! Mira que me ha dado por venir por aquí, pero... ¡Eh! Me pregunto si habrá objetos ocultos. Pero no tiene pinta. Aquí... Esta duda no huele nada. Tenemos que ir a curarnos antes de empezar la prueba. A ver, por aquí hay algo. Aparte de los Murkros, que no se asustan. Arriba hay una Pokeball. A ver cómo subo yo por ahí. Nadie me deja pasar. Porque con la montura está todo gordo. Pues no tengo ni idea de cómo subir. Vamos a curar los Pokeball primero. Luego ya miraré. No sé cómo voy a hacer para derrotar a... Al de la prueba de... De Zarala, la verdad. A ver, se supone que por aquí... Tengo que pasar. Pero claro. Con el Stoutland no puedo. Una poción máxima. Y ya. Vale. Saneco, llegó la hora de que afrontes mi prueba. Voy a explicarte en qué consiste. Así que presta atención. Este local abandonado habita muchos Pokémon de tipo fantasma. Para completar la prueba tienes que entrar ahí y fotografiar al Pokémon dominante de esta zona con tu Pokevisor. El Pokémon dominante es muy travieso y le encanta jugar al escondite. Pero no te preocupes, que no es peligroso. Si le haces fotos a otros Pokémon de tipo fantasma, seguro que a él le entran ganas de apuntarse a la fiesta también. Por eso, si notas algo extraño, acércate a echar un vistazo. Es un señal de que por ahí rando algún Pokémon de tipo fantasma. Aprovecha la ocasión para sacarle fotos. Toma, te dejo esto. Tu rotón también es de tipo fantasma, ¿sabes? A ver, esto por aquí, esto por allá. ¡Hala! Ahora ya puedes usarlo para fotografiar a los Pokémon y completar la prueba. Es un modo especial que solo puedes usarlo dentro de este edificio. Cuando entres, de ahora comienza la prueba. Recuerda que no puedes capturar ningún Pokémon y que, en caso de querer salir, la prueba se invalidará y tendrás que volver a empezar desde el principio. Así que prepárate bien antes de empezar. Vale, estoy preparada. O sea que mi misión es hacer fotos. Pero las fotos las vamos a hacer en el siguiente vídeo, ¿vale? Porque creo que... No sé cómo... O sea, el Pokémon dominante este ya me ha dado varios problemas. Así que quiero ir bien preparada. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho esta preparación de... De otra de las pruebas. Esta me parece que es la quinta. A ver, llevamos en la primera isla. Tres en la segunda. Esta yo creo que es la quinta prueba. Bueno, lo dicho que estamos ya a punto de pasar la quinta prueba. Espero que os haya gustado mucho hasta ahora. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!